Saludos palomos señores, estamos aquí en casa del padrino Dime padrino Hola ¿Quién soltaste ahí? Usted ahí al cabo Ahí los líneas señores Saludos ahí mi hermano Saludos para todo el mundo ahí Hasta Bueno esto lo voy a decir en video porque yo quiero Yo pienso que aquí se va a coger la paloma No, yo lo quiero decir Yo pienso que aquí se va a coger la paloma Vean dos palomas ahí, tú vas a competir solo paloma Lo que le dije a yo en persona Se lo digo ahora aquí en el video también Aquí al padrino Antonio, coge la paloma Compite dos, tiene que competir todo Sí, tengo que competir dos Sí, sí, aquí se van a tirar dos Yo voy aquí a hacer, está el paloma mío El padrino Ponla aquí, ponla aquí Esa es la tres para el cabo Esa es la tres para el cabo Vamos a cortar el otro Ya no hay más nadie Ya, la tres para el cabo y este para el otro palomo Para el otro palomo Que no sabemos cuál es Es una azulita y una corbata ahí Vamos a ver La seis La tres y la seis La tres es la primera que se suelta La tres para ese que está suelto La tres para el que está suelto aquí Este es como el cabo, ¿no? El cabo del padrino La tres es esa, la de Lester La azulita La azulita de Lester Es para este, para el cabo Todo lo que hay La seis, ¿cuál es? Miren aquí La pinca de dos Es la que quedaba La copata de dos Déjame rectificar Ya no es lo mismo que tú tenías antes Atiende Renovado, renovado Pero has tirado otras cositas aquí ahora Claro Ah, no, espérate Entonces quito lo que dije Yo pensaba que aquí era jacomino aquí Si hay otra cosa que no es jacomino Ya me aguanto con lo que dije No sé lo que hay Yo hace Yo hace años que no veo las palomas del padrino Pero los palomos que él tenía aquí Si le soltaban una paloma abierta Las cogía Si te metes mucho cosanguino Te embarcas Míralo yo, míralo Dale, dale, dale Prepara las condiciones Está pintado de rojo, padrino, ¿no? No, padrino Pero entonces esto no es lo que yo pensaba Sí, chico Esto deja comino Esto es jacomino Esto es jacomino Ah, si 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 es jacomino Ya, ya, ya Si tienen la mitad de lo que tenía las palomas tuyas Que yo vine a ver aquí Ah, ya está cogido La mitad de la seducción Voy a que la coja Ahora también Como digo una cosa Yo lo que dije al principio del video Yo no conozco los animales que tiene el padrino ahora Eso no sé Si tienen la mitad de la seducción que tenía las palomas que yo vine a ver Ah, bueno, vamos a ver qué es lo que hay Aquí se fue pisada por umbe Ahí está Umbe, el animal, el matalínea Umbe tenía un palomito ahí en aquel tiempo No sé lo que tendrá ahora ¿Eh? No, no, no Te lo ha quitado las palomas hace rato Te lo ha quitado hace rato Año, no tengo palomar ni nada Ahora lo ha dicho un palomar y lo estoy terminando ahora Ah, ya, ya Cuidado, pensate de otro ahí Pensate de un palomar ahí Ahí, ya Ya, ya Pero la tiene que guardar No, 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 no No, no, no Tiene para arriba tuya Ah, le miras todo Ahí vio Vio para allá Vio para allá Vio para acá Ah, ya, ya Fue un ataque a una paloma ahí Bajo bastante ahí Ahí entró aquí Pero venía enganchado con una paloma Venía hablando de una paloma Si vira sola para acá se le puede Está solo Ahí se le soltó la paloma Estoy firmando la paloma Aleteando No, mira el palomo lo que va para allá La paloma ahí Mira el palomo enseguida La reconoció, mira el palomo aquí La paloma le cruzó para allá La paloma le cogió para acá Ahí, esa es la paloma para allá Ahora el palomo aquí La paloma cruzó leí un ahí para el otro lado Va a tranquear entonces Padrino Y hoy Padrino lo va a tranquear para soltar el otro Que estamos cogidos con el tiempo y eso La paloma se fue de la zona Ya Ya, seguro